No cae igual. No cae. Y los, los. Aquí una cintilla, una cintilla de 700 de acero, pero no tiene que ser estampada, para pegar esto, ¿quién? Para pegarlo así. ¿Vamos? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Ahí vamos, oye. 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 Es que esto se nos hagan abierto, mira, oye. ¿Panés? Es que no estoy tomando, no estoy tomando. Ah. Sí. No, ya veas, si entienden, ¿levo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Malés. Ahí está. ¿Qué es eso? Es que no lo entiende. Tiene aquí. En fin. Y ya piensan que es miel ahí cae